Karol, su grupo Esa tonza se cansó de tus mentiras Ser juguete de tu vida, otra de tu conexión No me llames, para que me mandes flores Quieres que yo te perdone, si no tienes corazón Se acabó tu mentira, se acabó Se acabó, y hoy te digo basta, basta, basta Mentiroso, corazón mentiroso No tienes perdón, estás muy loco Mentiroso, corazón mentiroso Te vas a arrepentir, cuando esté con otro Ya no vuelvas, contigo corro yo peligro El corazón lo tienes frío Eres un ladro de amor Se acabó, tu mentira se acabó Se acabó, y hoy te digo basta, basta, basta Mentiroso, corazón mentiroso No tienes perdón, estás muy loco Mentiroso, corazón mentiroso Te vas a arrepentir, cuando esté con otro